Yo ya me cansé nomás, ya no más mentiras Ya estoy aburrida, ya estoy harta Hasta se burlan mis amigas Me cansé nomás, mucho descarado Hasta presumes de esas grillas con las que te has acostado Hasta hoy sufrí por Dios que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver que sí fui buena mujer Y esas zungas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ay corazón Ya me cansé Yo te perdoné una vez ¿Y cómo me pagas? Yo bien tragada Yo bien tragada y con cualquier tonta me engañas Yo no soy tan fea, no Como pa' aguantarme Que llegue borracho oliendo a pupa Y que venga a despertarme Hasta hoy sufrí por Dios que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver que así fui buena mujer Y esas zungas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé